Mira, se funcionó un poco de saliente y gracias a Dios tuvimos que resolver y tranquilizando en tratar de ganar ese gol. Y lo que tú dices siempre, el fundador, el ánimo, Caribe es arriba, ¿no? Sí, mira, Caribe es para encima, Caribe es para encima. ¿Qué va a pasar en Marquete y Beto? A tratar de ganar de una vez. ¿Siempre fuiste a buscar el primer picheo? Sí, sí, fuiste a buscar un solo picheo, me lo pudo haber tirado y super aprovechado.